¡Buenas! ¡Buenas noches, mi gente! ¡Bienvenidos a Whatever Today! ¡Bienvenidos al 2013! Se acabó ese susto, ¿qué va a pasar en el mundo en el 2012, el 21 de diciembre? Ya superamos todo eso y también tenemos que superar que si estamos a dieta, que si nos vamos a poner a ese ejercicio, que si vamos a dejar los vicios, que si vamos a ponernos de vuelta on track para empezar a vivir este año 2013 con toda la mejor onda y por supuesto pegados a Soy TV, así que esto arranca de una manera increíble. Vamos a saludar al señor Eduardo Ron en la música. ¡Eduardo Ron, feliz año! ¡Mira, y el barco! Bueno, para inaugurar este año, ayer tuvimos programa, pero sabemos que el 2 de enero ya la gente, tú sabes, empieza como a ver televisión, a dejar a las familias y empieza a ir, ya la gente empieza a agarrar, tú sabes, camino. Y para inaugurar este año, 2 de enero, tenemos cumbia, banda de la mano de una gran cantante que por primera vez visita la ciudad de Miami, ¡Verónica López! ¡Bienvenida! ¡Vero! 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 ¡Bienvenida, Vero! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás? Ya yo te llamo Vero. ¡Está bien, está bien! Bienvenida, siente con nosotros en el sofá. Ya yo estoy confianzudo contigo. ¿Cómo te sientes? Me siento alegre, muy feliz. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal Miami? ¿Cómo te trata? Muy bonito, me encanta. ¿Sí? ¿Primera vez que venías? Sí, primera vez. ¡Ay, aquí fue! Cuéntanos, tú naciste en Los Ángeles, en California, y luego te mudaste, ahora vives en Nevada. Las Vegas, Nevada. Exacto, Las Vegas, Nevada. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la ciudad de la lujuria? Oh, es muy divertido, es como la Disneylandia de adultos. Ajá. Y esa es, eso me gustó, yo nunca he ido a la lujuria, pero me gustó eso de Disneylandia para adultos. Sí. ¿Qué tal vivir ahí? O sea, porque ahí la gente va, hace casa, ya sabemos Britney Spears, toda esa gente, se vuelven locos, se ponen hasta arriba de todo, se ponen contentos, 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 después se ponen tristes, tristes, tristes. Pero, ¿qué tal vivir en una ciudad que está movida como a nivel de eso, pues, de noche, de copas, de jugar, de...? Para mí me encanta porque a cualquier hora puedo ir a comprar algo. Ah, eso es importante, eso es importante. Sobre todo un whisky, por ejemplo. Dos, tres de la mañana, ¿quién tuviera un whisky? Sí, todo está abierto, es 24 horas. ¿Sí? ¿Toda la ciudad? Sí, todas las tiendas, todos los lugares están abiertos, es bien divertido. Ah, bueno, qué maravilla. Sí. Mira, eso me gusta, ¿me puedes invitar para tu casa? Sí. Desde luego me da la dirección y esas cosas. Bueno, nos presentas este nuevo disco, Verónica López con banda. Sí. Porque antes estaba sin banda. Bueno, canto de todo. O sea, antes estaba, o sea, Verónica con banda. Para que no se confunden. Para que no se confundan. Es con banda. Y antes estaba sola. No, pues no solita, pero... Porque ahora tiene un montón de hombres. Están aquí atrás esperando el segundo bloque, pero son un montón de hombres vestidos de negro. ¿Tú tienes algo con alguno de ellos? No. No. ¿Estás casada? A mí, estoy casada con mi música. Ah, yo me decía que con Dios. Y yo, mi amor, estás muy estapada para estar casada con Dios. Y nos presentas el tema de, ¿cómo se llama? No, la tema se llama Mujeres Sexys. Ajá, pero no está acá. Es que es un nuevo sencillo del nuevo disco. ¡Ah! Pero quiero enseñar este porque este es el que está ahorita. Y tenemos el video justamente que lo vamos a mostrar en pantalla. Mujeres Sexys, es que realmente yo lo vi hoy. Sí. Y me dio mucha risa. Porque es como, digamos, dignificar esa cosa de la burla de los demás de que hay, como que estás pasado de kilos, que estás gordita, que no puedes ser sexy, que no puedes... Sí. Pero es como burlarse de la burla. Sí, pues no vas a hablar de un tema que nadie habla y yo voy a hablar de ese tema porque, pues, you know. Claro, claro. Hay que representar, representating, representating. ¿Con quién hiciste? ¿Quiénes son las personas que son las chicas que te acompañan en este video? Ah, amigas. ¿Son amigas tuyas? Amigas, sí. Me imaginé porque tienen eso como de, amigas, esta tarde vamos a buscar un estudio, unos camarógrafos y vamos a poner musiquita. Y poquita comida ahí también. Y tequila. Se nota así como que fue un momento divertido. Sí, los divertimos muchísimo. Y todos los hombres querían ver. ¿De dónde nace, de dónde nace, de dónde nace ese tema de... O sea, porque realmente se llaman mujeres sexys, pero realmente, digamos, como decía al principio, dignificas eso de estar pasada de kilos, pues, ser rellenita. Exacto, pues, es un tema que de verdad, pues, la canción la hice para inspirar a las mujeres que ellas se amen, ellas mismas, como sean, y que luchen, que vayan adelante en sus carreras y que no dejen que su físico no las dejen hacer lo que deben. Progresar, sí, sí. Progresar. Ser quien ellas quieren ser. Sí. No, y sobre todo porque, Campanita, ¿está con nosotros? Sobre todo porque hay mucha gente que realmente se acompleja del peso. Sí. Pero es un tema terrible, entonces no tienen novio. Yo tengo una amiga que ella era gordita, 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 ahora no, se quitó como 50 kilos. Pero se casó, tuvo un montón de novios y las amigas flacas, flacas, flacas no tenían novio. ¿Tú tienes cuántos novios, Verónica? ¿Cuántos estamos manejando más o menos en la lista? Muchos. O sea, digamos que no te prohíbes nada en el amor. No, nada. Eres golosa tanto en la comida como en los chicos. Sí. O sea, que digamos no te privas de nada. Nada, nada. Eso es importante. O sea, tú que para el año 2013 no te has propuesto empezar una dieta, que sea trotar, que sea correr, jogging, esas cosas. Pues, ¿sabes? Yo no estoy promoviendo que no se cuiden, que no hagan ejercicio, que coman lo que quieran. No, eso no es lo que estoy promoviendo. Yo quiero promover que mujeres se sienten bien como son, que se amen. Relajadas. Relajadas y hacer lo mejor que ellas puedan en la vida y que luchen y que salgan adelante. Y tú sí te veas al espejo y dices, yo soy una mujer sexy. Pues, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cara arriba, pechito afuera, qué tanto. Pero, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? A menos que estás en redes sociales. Twitter, Facebook, estás en todo eso. Sí, en todos, en todos. Vamos a empezar a recordar a la gente tu Twitter. Twitter es V-P-E-Z, V-P-E-Z. 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 ¿Y el Facebook? Es Verónica López Fans. Verónica López. Ya la pueden empezar a buscar en este minuto en el Twitter y en el Facebook para que en la próxima parte cante Mujeres Sexys. No se pueden apartar de Whatever Today. Escríbenos ya. Hashtag Whatever. Regreso aquí con Whatever Today al lado de esta hermosa, segura, pasional. Qué buena onda, Verónica. Gracias. Me gusta. Sí. Me gusta mucho la onda que tienes. Además, es súper segura. Y eso es lo que tiene que hacer la gente para empezar este 2013. Estar como Verónica, que ella sale así y arrasa con todo. Salgo, sí. Y sobre todo, esta parte es la primera que sale. Salgo. Es la primera que sale. Vamos a interpretar Mujeres Sexys, pero además me estabas contando que tienes videos mix en YouTube y toda la cosa. Sí, apenas salió un club mix de Mujeres Sexys para que lo busquen ahí en YouTube. Ah, eso está bueno. Alguien hizo un mix. Porque si tienes pasada de kilo bailando. Pues sí, a fuerza. Por lo menos, por lo menos, está saludable. Exactamente. A fuerza, vamos a perder peso. Eso está muy bien, eso está muy bien. Vamos a recordar a la gente tu Facebook, porque me estabas diciendo que querías que te siguieran allí, que la gente estuviera pendiente. Sobre todo de fechas, porque viene Gira México. Sí, Gira México. En febrero. En febrero, sí. Y entonces, me imagino, vas a poner la fecha, los lugares donde te vas a presentar. Sí, es muy importante que me estén siguiendo, porque ahí es donde pongo todas las fechas, todas las ciudades. Y pues, ahí, ojalá, se llama Verónica López Fans en Facebook. Ok. Ajá. Y tienes, además, vas a visitar Chicago. Sí. La gente de Chicago pendiente con Verónica López. Sí. Y Chicago, California, también tenemos planes a Texas. Ok. Y pues, en mi ciudad, también. ¿De dónde sale eso de la chaparrita consentida? Oh, de la consentida. Bueno, yo soy la mayor de seis hijas. Ajá. Y era la consentida. Así le dicen, así le dicen. Además, le dicen así en el medio. Ya veo que te puedes estar consentida por todos estos hombres que te acompañan esta noche de Dios de Negro. Ah, sí. Me imagino que, digamos que no son indiferentes ante ti. No. Por eso que pueden llamarte la chaparrita consentida. Sí. Pero ¿te gusta? ¿Te gusta ese sobrenombre? ¿Te gusta? Me encanta porque mi papi, mi mami siempre decía, eres la consentida de tu papá. Pues ahí se quedó el nombre. Claro. Y ya. Y ya. A disfrutarlo. Y que todos, sea la consentida de todos. No hay problema. Ella se deja, ella se deja querer. Ella se deja querer. Exacto. Y empezaste a cantar a los siete años, ¿no? Sí, a los siete años con mariachi. Empecé con mariachi. Qué maravilla. Sí. ¿Ya desde chiquita, tipo la mochila azul? Sí. Oh, guau. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo único que te puedo decir es que la sigan ya en Facebook, que va a poner todas las fechas de las presentaciones allí, que te voy a dejar el escenario para que te luzcas y abramos así este 2013 con esa seguridad que ella, pues, nos deja acá en el estudio impregnado. Ya yo me voy a poner, pero vamos, o sea, me sentí un poco como hasta, digamos, sobrecargado de esta emoción. Sí. Totalmente. Qué bueno. Después me das tu teléfono y hablamos unas cosas que vamos a hablar. Siempre bienvenida al estudio de Whatever y Soy TV. Gracias. Estas cámaras son tuyas. ¡Mujeres sexys! Un señor me dijo que las gorditas no deben bailar, que solo las flaquitas se miran sexy en la popularidad, y me han dicho, ay, qué bonita te puedes ver, si solo un poquito la diezita puedes obtener, y como en blanca nieve, al espejo le pregunto, dime mi espejito lindo, no si es malito, y me miro por aquí, y me miro por allá, dime si me veo sexy, y me muevo por aquí, y me muevo por allá, dime si es un sexy wall. Me dice, baila, 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 flaquita o gordita, baila, baila, alta chafardita, baila, baila, las mujeres son sexy wall, y cuando me dicen, tus pantalones se te van a romper, yo les contesto, en el suami me compro tres, y si me dicen, esa tortilla no te vayas a comer, yo les digo que hasta chilito y quesito le voy a poner, y como en blanca nieve, al espejo le pregunto, dime mi espejito lindo, no si es malito, y me miro por aquí, y me miro por allá, dime si me veo sexy, y me muevo por aquí, y me muevo por allá, dime si soy sexy wall, y me miro por aquí, y me miro por allá, me miro tanto que me vuelvo loca, y me muevo por aquí, y me muevo por allá, las mujeres son sexy wall. Y me miro por aquí, y me miro por allá, dime si me veo sexy, y me muevo por aquí, y me muevo por allá, dime si soy sexy wall, y me miro por aquí, y me miro por allá, y me miro tanto que me vuelvo loca, y me muevo por aquí, y me muevo por allá, las mujeres son sexy wall. las mujeres son sexy wall.